saludos amigos en este vídeo vamos a continuar con el tema de los acentos en el idioma griego coine y en esta ocasión estaremos viendo cómo se comporta el acento en una palabra properispómenas ya nosotros hemos visto las palabras osítonas las palabras parosítonas las palabras perispómenas y ahora vamos a ver las palabras properispómenas hemos querido profundizar lo más posible en este tema de los acentos aprender griego coine no solamente consiste en aprender palabras aisladas por eso nosotros hemos querido profundizar bastante en este idioma y fíjate como solamente con los acentos llevamos más de tres vídeos para luego entonces pasar a la parte de la gramática pero solamente con los acentos sólo con los acentos llevamos más de tres vídeos y todavía falta más lo hemos hecho de esta manera porque queremos que tengas una muy buena base sobre este idioma griego coine y en este caso precisamente sobre el tema de los acentos por lo regular las gramáticas dejan el tema de los acentos para el final pero nosotros hemos querido hacerlo al inicio para así cerrar con esta parte y luego ya pasar a la parte de la gramática entonces veamos ahora este tema de las palabras properispómenas recordemos que se llama properispómenas a una palabra con acentos circunflejo en la penúltima sílaba ya nosotros hemos visto palabras osítonas que son palabras con acento agudo en la última sílaba también estuvimos viendo lo que se conoce como palabras parosítonas parosítonas son aquellas que tienen acento agudo pero en la penúltima sílaba y vimos cómo se comporta esta regla de estas palabras también nosotros vimos lo que se conoce como palabras perispómenas que son palabras con acento circunflejo en la última sílaba ahora nosotros vamos a ver lo que se conoce como palabras properispómenas que son aquellas que tienen acento circunflejo pero en la penúltima sílaba bien entonces por ejemplo una palabra properispómena es la palabra protos protos es una palabra properispómena ya que en su forma lésica tiene acento circunflejo en la penúltima sílaba es importante decir que la palabra protos es un adverbio que significa primero esta palabra se ha transliterado al español como proto hay varias palabras en español que usan esta expresión griega por ejemplo protogénito protogénito es una palabra que utiliza la palabra proto al inicio porque dijimos que proto significa primero entonces protogénito significa el primer nacido especialmente en el contexto de la primacía en herencia o derechos familiares otra palabra por ejemplo también señores en español que utiliza la palabra griega proto pero transliterada es la palabra protohistoria ¿qué es protohistoria? bueno nosotros llamamos protohistoria a la etapa de la historia de la humanidad que precede a la historia escrita abarcando el final de la prehistoria nosotros también tenemos otra palabra en español que utiliza la palabra proto y es la palabra prototipo yo sé que más de una persona ha escuchado esta palabra y quizás hasta en más de una ocasión la palabra prototipo significa o hace referencia al primer modelo de algo que se hace como un ejemplo para fabricar otros iguales entonces vemos ahí como tenemos varias palabras en español que utilizan esta palabra protos pero esta palabra protos es una palabra griega que significa primero también tenemos otra palabra griega que usa la palabra proto y es la palabra protoplasma ¿qué es esto? bueno cuando nosotros hablamos de protoplasma nos referimos al material vivo que compone las células considerado como la primera forma de materia viviente entonces ahí vemos por solamente citar cuatro cuatro palabras pero hay muchas más que utilizan esta palabra griega proto y así muchas palabras por ejemplo en español que utilizan palabras griegas bien entonces ¿cómo se declina esta palabra? dijimos que protos es una palabra properispómena es decir una palabra que en su forma lésica tiene acento circunflejo en la penúltima sílaba en este caso debemos decir que en la declinación de una palabra properispómena el acento circunflejo permanecerá en la misma sílaba que la forma lésica sin embargo este acento será sustituido por el acento agudo en las sílabas largas por ejemplo en el genitivo y el dativo singular y plural es importante recordar es muy importante que el acento agudo puede ir en sílabas cortas o sílabas largas sin embargo el acento circunflejo solo puede ir en sílabas cortas bien eso es importante tenerlo bien claro entonces ahora nosotros vamos a ver la declinación de la palabra griega protos y así vamos a confirmar esta regla de la que estamos hablando primero vamos a decir que la palabra protos es una palabra que está conformada por dos sílabas protos entonces vamos a ver cómo es el nominativo que ya lo vimos el nominativo es protos y aquí podemos ver que el acento circunflejo está precisamente en la penúltima sílaba el caso genitivo masculino singular es protu sin embargo aquí podemos ver cómo el acento circunflejo ha cambiado ahora tenemos el acento agudo ahora bien por qué sucede esto por lo que hemos dicho por la regla es decir me explico si la última sílaba en una palabra properispomena es larga el acento cambia de circunflejo agudo entonces en este caso la última sílaba en la palabra protu que es el caso genitivo masculino singular es larga pues esta sílaba está compuesta por las letras ómicro y úsilo y ya nosotros hemos visto en una clase anterior que estas dos letras forman lo que se conoce como un dictongo y este dictongo es largo es una sílaba larga este dictongo es una sílaba larga entonces vamos a repetir la regla para que quede bien claro la regla es bastante sencilla si la última sílaba es larga última sílaba larga acento agudo en la penúltima sílaba si la última sílaba es larga tenemos acento agudo en la penúltima sílaba ahora bien última sílaba corta acento en la penúltima sílaba circunflejo ven tan fácil como es aquí vemos como en el caso dativo esta palabra pasa de ser una palabra properispomena a ser una palabra parocítona claro dijimos que las palabras properispomena son aquellas que tienen acento circunflejo en la penúltima sílaba y dijimos que las palabras parocítona son aquellas con acento agudo en la penúltima sílaba entonces aquí vemos como esta palabra en el caso genitivo pasa de ser properispomena a ser palabra parocítona en el caso dativo también sucede igual que la palabra pasa de tener acento circunflejo en la penúltima sílaba a tener acento agudo en la penúltima sílaba es decir pasó de ser una palabra properispomena a ser una palabra parocítona entonces veamos ahora otros casos por ejemplo el caso dativo masculino singular es proto aquí vemos nuevamente el acento agudo en la penúltima sílaba por este acento está sustituyendo al circunflejo en la penúltima sílaba por lo que acabamos de decir tenemos aquí una sílaba larga entonces por eso lleva un acento agudo el caso acusativo masculino singular es proton el caso vocativo masculino singular es protein entonces nosotros ahora vamos a ver el plural en el plural tenemos que el caso nominativo masculino plural es protein y aquí nosotros vemos como tenemos acento circunflejo en la penúltima sílaba bien lo tenemos ahí bien claro entonces tenemos ahora el caso genitivo masculino plural es proton y aquí vemos nuevamente como tenemos aquí a el acento agudo sustituyendo al acento circunflejo porque porque la última sílaba es larga última sílaba larga acento agudo en la penúltima sílaba el caso dativo masculino plural es protois y aquí vemos nuevamente como tenemos a el acento agudo sustituyendo al circunfleo el caso acusativo masculino plural es protus y aquí tenemos nuevamente al acento agudo entonces tenemos el vocativo masculino plural es protoi ya con este vídeo nosotros hemos visto la regla de las palabras properis bueno vamos a seguir en el próximo vídeo viendo algunos otros ejemplos de esas palabras y vamos a pasar a otro tipo de palabras que serían las proparos y tonos dijimos que las palabras cositas son aquellas con acento agudo en la última sílaba las palabras paros y tonas son aquellas con acento agudo en la penúltima sílaba entonces ahora nos toca ver las palabras proparos y tonas que son aquellas con acento agudo en la antepenúltima sílaba te pido que por favor les des like a este vídeo también te suscribas a nuestro canal compartas nuestro contenido para que podamos seguir produciendo contenido como este también te invito a que te inscribas en nuestro curso de griego coine que está disponible en udemy en este curso profundizamos más sobre estos temas este curso tiene varias ventajas en comparación con otros cursos y es que es un curso que puedes tomar a tu ritmo no tienes que conectarte a una hora específica para tomar las clases absolutamente que no sino que puedes tomarlo a tu ritmo cuando tú desees este curso también tiene la ventaja que es un curso de un solo pago solamente pagas una sola vez y tienes acceso al curso de por vida además otra ventaja de este curso que tiene ejercicios tiene ejercicios que pueden ayudarte a profundizar y a poner en práctica tus conocimientos de este idioma nos vemos en el próximo vídeo